magia llena de encanto. Entonces, ubicándonos en la Malinchi, Malinchi o Malinche, vamos a hacer el recorrido, identificar que cuando nace, este río Balsas tiene su primer origen, estos manantiales que flotan del lado noreste de la Malinche, se juntan los cauces y se forma el paso de agua que desciende y va escupiendo estas montañas. Y cuando ya se integran estos rechueles provenientes de los manantiales, se denomina río Zahuapan, aguas tlaxcaltecas sumadas a esta laguna que se llama Atlangatepec. ¿Dónde está Atlangatepec? En el lado occidente vemos los escurrimientos. Acá está la laguna. Bueno, comienza ese recorrido, ¿no? Distintos ríos van nutriendo. Aquí vemos cómo se dio Apisacu. Aquí alcanzamos a ver estos ríos, ¿no? Cómo van creciendo, van cubriendo estas zonas. Entonces, después de llegar a esta a esta laguna, Atlangatepec, en una vista, ¿no? De la Malinche, Matlalcoyetl. En este sitio encuentra toda esta zona, población inmensa, lo cual pues también ha contaminado con desechos domésticos e industriales esta zona. Y esa visión de esa agua matriz de vida con aguas transparentes, pues se ha convertido en un veneno. Vamos a identificar todas estas zonas que están en el valle. Ahí está Tlaxcala, Huejotzingo. Acá está Cholula. Entonces, el río Balsas cruza estos territorios y se llena de veneno. Esta Puebla, ahí empieza ese recorrido. Acá lo podemos seguir y después llega a esta zona que ahorita pues vamos a identificar. Así que, plantas de tratamiento e industria que este dios Agualpan se une con este otro río, el río Atoyac, que nace en la Sierra Nevada de los volcanes de Iztaccigua de Bucatépetl para ubicarlo. Recluta aguas frescas y llega a esta presa Manuel Ávila Camacho. O también conocida como presa de Balsequillo, que es la que tenemos oportunidad de ver aquí, Manuel Ávila Camacho. También reconocida por un parque famoso como Bicam Safari. Pero también en Balsequillo hay vestigios de huellas de seres humanos muy añejas, muy antiguas. También es algo interesante a tener en cuenta. Entonces, siguiendo con este recorrido, estamos en Balsequillo. Vamos a identificar también en esta zona tan interesante lo correspondiente a su flujo, su desarrollo por el estado de Oaxaca. Así que, Manuel Ávila Camacho, presa de Balsequillo, sigue su recorrido hacia el sur y comienza a serpentear por las montañas sinuosas. Vemos también el palcínico. Acá está Izúcar de Matamoros de Itzocan. También un sitio mágico, maravilloso, que va a ser importante conocerlo también. Aquí vemos las aguas del río Amacuzac. El río Amacuzac, el río Amacuzac, de dónde surge. Vamos a identificarlo. Amacuzac es en el estado de Morelos. Aquí como veíamos en Itzocan. Aquí vemos también cómo se van integrando estos. Y para seguir con estas imágenes, vamos a hacer este recorrido. El Amacuzac, bueno, porque estamos en el estado de Morelos, vamos a identificar algo realmente interesante. Amacuzac está en una cuenca del estado actual de Morelos. La imagen que vemos en pantalla se corresponde a la zona arqueológica de Chalcatzingo, que también tuvimos oportunidad de ver en ese primer mapa. Aquí ubicamos en la parte superior izquierda, la representación es un hallazgo reciente de una cihuateteo, así denominada por el grupo de estudiosos arqueólogos que hicieron el hallazgo. Chalcatzingo, también a la ocupación Olmec. Vamos a también hacer el recorrido con nosotros por lo que va a ser Teopante, Cuanitlán. Esto como un antecedente de lo que es esta cultura de mezcala, lo cual nos va a servir mucho para identificar este maravilloso maravilloso sitio, lleno de tanta historia, poco conocido. Pero para eso hacemos esta emisión, esperando que sea nutritiva, que sea de su agrado. Y siguiendo con esta visualización y esta relación, vemos también que en el estado de Guerrero se encuentra esta pieza, obra maestra también del arte Olmeca en una gruta. Me puedo apreciar justamente esta alusión al monstruo de la tierra, el color. Y bueno, este glifo que también es destacado por su simbolismo y por la constancia, la consistencia con la que se encuentra en este proceso. Así que, pues vamos a seguir con esta presentación con la siguiente imagen, en la cual vamos a identificar estos territorios, estas grutas que sirvieron de resguardo y que gracias a la ubicación en la que tan agreste, tan alejada, pues propició que se hayan conservado estos territorios. Esto en relación al origen del río Balsas con el río Amacosá, que se juntan en este afluente. Y vemos este entorno, este territorio lleno de maravillas geológicas y hídricas, a pesar de toda esta circunstancia. Así que, vamos a seguir con este recorrido. Nos quedamos en esta presa de Valsequillo, con esta adhesión de lo que es el río Amacosá. Y pues vamos a seguir con esta presentación. En su recorrido por Oaxaca, recibe aguas del río Mezcala. Se unen aguas de este río Amacosá, cuyo origen está en las grutas de Cacagua, Milpa. El ojo de agua de Isla Huaca hace también su contribución. Entonces, vamos a ir a este territorio y en este contexto. Tendemos a hacer una vinculación. Estas son las grutas de Cacagua, Milpa. Impresionantes por sus dimensiones. También la comunidad de Cacagua, Milpa ha hecho un esfuerzo importante por mantener y preservar esta zona patrimonio. Inclusive, pues aquí es tan inmensa que hay un auditorio en donde diversos artistas encargan de realizar conciertos y demás. Estas son las instalaciones. También realizaron estos senderos, bueno, ya cubiertos con cemento para evitar que la gente dañe las formaciones geológicas. De hecho, en este territorio es tan impresionante que conserva en esta zona estos afluentes, estos ríos, conservan pureza e inclusive también hay nutrias, las únicas nutrias mexicanas que habitan en esta zona y esta magia. Entonces, partimos viendo cómo se integran las aguas del Amacuzac, del Mezcala Oaxaqueño y en la presa del Caracol, las corrientes pierden su nombre para convertirse en este río Balsas, capaz de cubrir un pueblo entero, el viejo Balsas. En este paso por la evolución, en este paso por la modernidad, pues muchas comunidades han sido inundadas para reservar esta agua. Estos recursos hidráulicos que también han servido como fuentes de energía por las presas hidroeléctricas. A partir de ahí, retoma su auténtica fisonomía, es esta presa, el Caracol, y estas lanchas características que sirven para transportación de carga y alimento hacia otras márgenes. Entonces, vamos a viajar a hacer ese recorrido. Aquí, pues bueno, estamos viendo el Amacuzac en el estado de Morelos. ¿Dónde está Cacagua Milpa? Pues bueno, lo vamos a ver, ya relativamente cerca de aquí. Acá están las rutas de Cacagua Milpa. Igual seguimos en este proceso para identificar este lugar tan maravilloso, mágico, Parque Nacional, denominado así. Estos son los territorios con esas características, vegetación abundante, abundante. Se reciente encontraste las estaciones, muy calientes, pero también muy, muy húmedo, ¿no? Cuando llega hasta este proceso. Entonces, las nutrientes están en el río, acá más abajo, impresionante, ¿no? También vemos los cañones, este recorrido serpenteante hermoso que va haciendo, todavía aquí en esta frente viene limpio a diferencia de las condiciones en las que vienen las aguas del estado de Tlaxcala, de Puebla. Cuando se juntan en esta presa con aguas provenientes de río Mezcala en el estado de Oaxaca, pues nos produce ya lo que es el río, el río Balsa. Vamos a hacer el recorrido. Vamos al sur. Bueno, aquí vemos este... Utilizaste el río Balsa. Acá está Tequesqui, Tengo. Y bueno, es otra solución de este recorrido por lo que es el río Balsa. Vamos a concluir ahorita con esta... Ya estamos en el estado de Guerrero.